Hola amigos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Rosa María y ante todo quiero agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo un trabajo muy sencillo. Es una técnica básica de alambrismo, los entorchados. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar nuestros aretes vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambres de cobre dorado, calibre 26 y calibre 22. Dos asitas de plata con baño de oro, un alicate de corte, un crochet. Solamente vamos a utilizar la base del crochet. También vamos a utilizar perlas de 6 milímetros de diámetro. Empezamos. Por acá tengo un alambre calibre 22, color dorado, directamente del carrete. Al que ya le ensarté 40 perlas. 40 perlas número 6. Bueno, entonces ahora empezamos a trabajar. Acá tengo 2 centímetros y medio. Doble este alambrecito con esa medida para que esta sea nuestra medida para hacer todo el trabajo que vamos a hacer. Lo vamos a medir con esto. Entonces tomamos acá la medida, señalamos y ponemos nuestra perlita. Acá, 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 en la medida. Entonces tomamos acá el extremo. Tenemos que, esta parte, como el alambre es un poquito grueso, tenemos que realizar esta operación. Para que esto quede en el centro. Para que esto quede en el centro. Nuestro, nuestro, este, entorchadito quede acá en el centro. Entonces, después separamos y ahí donde habíamos señalado, unimos y recién ahí empezamos a entorchar. Es un poquito más dificultoso. Entorchamos. Y aquí llegamos a la medida. Y tomamos otra vez, otra medida exacta, aquí, y colocamos nuestra perlita. Doblamos acá. Y hacemos la misma operación que hicimos anteriormente. Cruzamos los alambres para tomar el medio de la perla, para que no se nos vaya la perla por un costado. Luego que tomamos la medida exacta, la mitad, recién ahí entorchamos. Para que la perlita quede más o menos, el entorchado quede acá en el centro. Luego que ya tenemos seguro eso, podemos entorchar lo demás. Si no, sale por un costado y no es bonito. Entonces, acá ya tenemos dos. Continuamos con las demás perlitas. Yo continúo haciendo de la misma manera. Ya saben, tomamos la medida exacta, porque si no, esto no queda exactamente en el medio. Entonces, es preferible, tomamos el trabajo de hacer eso, para evitar que se nos ponga la perlita por un costado. Entonces, continuamos. Acá ya tenemos un pasito más adelantado. Tenemos ocho perlitas hechas. Entonces, continuamos. Acá tenemos un paso más adelantado, entorchado, 30 perlitas. Y me parece que es suficiente porque también tenemos que dejar que no solamente se vean las perlitas, sino también los entorchados. Entonces, ahora hacemos el entorchado final. Tomamos nuestro alambre y acá está nuestra medida. Tomamos la medida de nuestro último entorchado. Acá. Pero este entorchado no va a tener la perlita, sino con un crochet, con la base de un crochet, vamos a dejar un pequeño circulito. Pequeño, no más. Y acá vamos a entorchar. Y acá ya podemos entorcharlo así nomás. Bueno, y así queda nuestro último entorchado. Entonces, acá cortamos, cortamos el alambre, y cortamos también el alambre del inicio que dejamos para tomar las medidas. Por otro lado, acá tenemos un alambre calibre 26, color dorado. Son 60 centímetros. Son 60 centímetros. Con este vamos a coser. Y vamos a tomar la primera parte donde iniciamos el trabajo. Vamos a asegurar, tomando dos alambrecitos, dos entorchaditos, le damos dos vueltecitas y aseguramos. Cortamos, cortamos el excedente y empezamos a enrollar todo nuestro trabajo. Todos los entorchaditos los empezamos a coser acá. Enrollamos y cosemos. Es una costura simple. Es más para sujetar, ¿no? No es una costura en sí, pero la costumbre llama la costura. Aseguramos bien, entramos por acá. Y así vamos enrollando todo el trabajo. Asegurando bien, tomamos otra parte de acá. Sujetamos. Y acá está la parte final. Sujetamos varias veces. Seguimos acá, asegurando bien sobre todo la parte final. Tomamos los alambrecitos, dos. Los cosemos. Si está, me estoy tomando no tan adentro. Tengo que tomarlo bien adentro. Ojalá lo llegue acá, al fondo. Hay que tomarlos, hay que tomar todos los, los espacios. Hay que sujetarlo bien. Que no se nos escape nada. Ningún alambre por detrás. Aseguramos varias veces. Dos. Las veces que nos sintamos nosotros seguros. Chequeando siempre todos los espacios. Boteamos. Abrimos para ver. Todos son del mismo tamaño. Pero algunos parecen más grandes. Hay que tratar de disimular eso. Este está más pequeño. Hay que jalarlo. De acomodarlo bien. Los más grandes pueden ir al extremo. Ahí está. Entonces acá aseguramos otra vez. Más veces. Las veces que sean necesarias. Y acá cortamos. Cortamos a ras. Bueno y solamente nos queda acá acomodar un poquito las perlitas. Que estén más o menos regulares. equidistantes. Y le colocamos acá en este espacio. En esta circunferencia. Y le ponemos en la cita. Y así queda concluido nuestro areto de entorchados. Espero que les haya gustado. Y que les sirva la técnica. Con ustedes hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.